Punto por Punto Es un gusto darle la bienvenida a Punto por Punto al doctor Mario Rojas Alva Doctor, que bueno que está aquí con nosotros Oh, es un gran placer Andrés Lagunas aquí de Punto por Punto Y con tu auditorio que tienes tan reconocido Pues te agradezco mucho la invitación Y es un placer estar con ustedes aquí Doctor, vamos a hablar un poquito del registro De los aspirantes a la candidatura de Morena a diputados federales Caso Mario Rojas del primer distrito de Cuernavaca Pero antes, su opinión como médico, como ideólogo De este debate internacional entre si la vacuna rusa Sputnik Está validada o no, si solamente AstraZeneca y Pfizer En fin, su punto de vista a estas alturas de la pandemia que está tan crítica Mira, hay una serie de comentaristas, de informadores Y de personas que tienen acceso a los medios Que están manejando esto de manera mentirosa, falsa Y con tal de hacer daño respecto a denigrar o repudiar a la vacuna a la Sputnik Son, así como hay racismos Hay odios a ciertas razas También hay odios a ciertas nacionalidades Lo que está penado por las Naciones Unidas Por los derechos humanos internacionales Todos debemos de vernos como hermanos Como personas que necesitamos unos de otros En cuanto a solidaridad, apoyo La humanidad es una en el planeta Y está en emergencia Y además, estamos en emergencia Y necesitamos de la calidad, la inteligencia La fuerza de producción, de investigación Del planeta entero Y es momento de fraternidad En lugar de mezquindades Como esta senadora Que ya sabrás de Sonora Que entró ahí de Pluri Se ha dedicado a difamar a esta vacuna Yo en lo particular Pienso que, al contrario El gobierno mexicano Debió de haber tomado con más tiempo La oferta que hizo Putin Putin hace como tres meses Más o menos Si no me falla la memoria Putin dijo Que Rusia estaba dispuesta A facilitar Si mal no recuerdo 32 millones de dosis De Sputnik Inmediatamente Los intereses Muy bajos De las transnacionales Farmacéuticas occidentales Con sus apoyadores Fanáticos Que odian A otros pueblos Se dedicaron A denigrar A la vacuna A hacer bromas Memes En contra De la vacuna Y pues Gatel Yo pienso que Se Se atontó un poco Porque debió De haber tomado La oferta Y haber inmediatamente Establecido Una relación Directa Entre Andrés Manuel Y Putin A fin de Gestionar Esas vacunas Estamos en un momento En que Cada vez Que llega una vacuna En México Es salvar Y asegurar La vida De un mexicano No importa Si es una vacuna China Si es una vacuna Norteamericana Inglesa No Necesitamos Las vacunas Todas han sido Probadas Y todas Te voy a decir Algo Que La gente Que busca Perdona que lo diga Como joder Como estar Poniendo piedras A la situación Del país No lo dicen No lo comentan Pero todas Las vacunas Ninguna Cumplió Adecuadamente Con la tercera Etapa Ninguna Por favor Ninguna Y Pfizer Fue la que Menos Cumplió Con el tercero Que es lo que Pasó Que estamos En una situación De emergencia Y el tercer nivel Si teníamos Que pasar Al tercer nivel En la investigación De las vacunas Íbamos a tardar Más tiempo Y iban a morir Más personas Entonces ya Con el segundo nivel Se pidió Un uso De la vacuna En situación De emergencia Y fue Pfizer La primera Que solicitó eso Bueno Quise comentar El tema Porque es relevante Pero en realidad La invitación Al doctor Mario Rojas Es para hablar Que como Ciudadano externo Porque no es militante De Morena Ha decidido Participar En el proceso De selección De candidatos A la diputación Federal En este caso Representando El primer distrito De Cuernavaca Que no será Nada fácil Porque hay Mínimo 12 o 13 Aspirantes Si hay un buen Número En varios distritos Y bueno Yo estoy contento Que haya buena Participación Que haya más Compañeros Más ciudadanos Participando En el proceso La ciudadanía Va a tener Pues más oportunidades De seleccionar Quien Pienso que todos Tienen sus cualidades Hay que ver El lado positivo De muchos de ellos No sería De mi parte Estar sacando Trapitos sucios Ni me gusta Ni ese es mi estilo A mí me gusta Presentar mis propuestas Mis proyectos Y dejar que el ciudadano Con toda tranquilidad Pueda En un momento dado Definir Si le gustan Las propuestas Oiga Hago énfasis Que Mario Rojas No es militante De Morena Pero cómo confiar En un proceso interno Donde Pues se advierte Pues que no hay Mucha claridad Por parte De la dirigencia Nacional Y de algunos Grupos de Morena Si es Es algo Que hemos Criticado Y yo seguiré Criticando Que necesitamos Más democracia En los partidos Los partidos Están controlados Por cúpulas De dirigentes Pues que se Ostentan Como propietarios Propiamente De las franquicias Políticas Y no se abren A la posibilidad De que sean Los militantes Los afiliados De todos Los partidos Los que puedan Determinar Entonces Tenemos esa Carencia Y mi crítica Es general Porque ningún Partido Está haciendo Un proceso Electivo De democracia Directa Interna A mí me invitaron Varios amigos Y a pesar de Pues tener Algunas Críticas Al respecto Me pareció Correcto Unirme Y participar Con todo Y las dificultades Que pueda Haber Están por definirse En estos días Ya las precandidaturas No va a pasar Mucho tiempo Obviamente No podemos Hablar Ahorita De propuestas Porque estamos Hablando De un proceso Interno De morena Pero si Destacaría un poco Quien es Mario Rojas Por qué Se anima Una vez más A participar En su momento Lo vimos Con Cuauhtemoc Cárdenas Hoy Lo vemos Fuera de morena Pero Cercano A la 4T En realidad Nosotros somos Los fundadores De De toda la Plataforma De la 4T Somos los Pioneros De esta lucha Así es Porque muchas veces La gente como que Se le olvida Andrés Se le olvida Cómo era antes Así es Hace unos 30 años El PRI Tenía carro Completo 100% No había posibilidad De 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 disputar El poder Por la parte De la ciudadanía La gente Dice Pues ya para que Participo Ya sé quién va a ganar Así es Bien Pues han cambiado Las cosas Ahora ya hay más Este Contienda interna Más disputa Hay avances Falta muchísimo Que hacer Pero hay que verlo De manera positiva Y en este caso Pues Hay una Identidad Ideológica Política Con Con morena Hay Algunos detalles Que no me gusta Como la situación De que De los procesos Selectivos internos Que también tiene Sus defectos Pero que Hay que entrarle Para tratar De Cambiarlos De corregirlos Aunque no soy Afiliado A morena Pues sí Como repito Tengo una identidad Porque nosotros Somos los pioneros Los que creamos Toda la plataforma La lucha por La democracia En el país En el país Andrés Manuel Llegó Por la honestidad Pero son 40 años De lucha Política Sí Él recoge Todo el programa Nuestro Él recoge Es al revés De lo que algunos Piensan Que los que nos Acercamos Que tenemos Muchos años De lucha Que nos acercamos Pues a adoptar El programa La 4T No La 4T Recogió Y hizo la plataforma A partir de todas Las propuestas Históricas De la izquierda De Morelos Y del país Sí Doctor Finalmente Tienen que definirse Candidatos Pero también Tiene que definirse Un proyecto Hay mismos Intelectuales De izquierda Que dicen Es que Andrés Manuel Está perdido En el proyecto Porque Se está actuando Con buenas Intenciones Pero no Se está aplicando Un proyecto De izquierda Hay otros Que ven a una Morena Demasiado Con demasiada Presencia Priista O panista O perredista Y la izquierda Marginada ¿Qué se espera En este proceso Interno De Movimiento De Regeneración Nacional? Mira La plataforma Ya está Andrés Y el presidente Andrés Manuel Está aplicándola Hasta donde pueda Hay muchos aspectos Que Pendientes Que no se han tenido Resultados Como es la cuestión De la seguridad El combate Al narcotráfico A la violencia Creo que Todavía Esa factura Está pendiente Y otras Y otras más Como esas Pero en general Muchos de los elementos O de los principios Que están en la 4T Los está aplicando Andrés Manuel Ahora Pienso que A veces es ocioso Porque hay gente Purista Y hay gente Que ni sabe De ideología De política Y se pone A criticar Hay muchos Matices De izquierda Por eso A veces conviene Decir el término Izquierdas Porque Andrés Manuel Es de una izquierda Muchísimos Quieren Quitarlo De ese esquema Pero se le llama El nacionalismo Revolucionario Es una corriente A la que pertenece Cuauhtémoc Cárdenas A la que pertenece También Porfirio Muñoz Ledo Es una corriente Que existió Dentro del PRI Y que fueron Haciéndola A un lado Después de la revolución En años de gobierno Hasta que Propiamente Quedaron marginados Y quedaron Nada más Los conservadores Priistas Que terminaron Aliados con el PAN El PRI En efecto Como lo dice Andrés Manuel Es el conservadurismo Actualizado Puesto al día Con un matiz Neoliberal En cambio Andrés Manuel Y la 4T Es un programa De izquierda ¿A qué me refiero Así de A grosso modo? ¿Sí? Pensión universal Educación Gratuita Universal Servicios médicos Universales ¿Qué más quieren? O sea Todo esto Es izquierda Obvio que Mucha gente Se ha acostumbrado En países Mismos Países Capitalistas Tienen a veces Sistemas sociales Que heredaron De estas luchas De las izquierdas De su propio país Y piensan Que eso es derecha Pero todos los sistemas De seguridad social Del planeta Me atrevo a decir Todos Los originamos Los luchadores De izquierda Somos los que levantamos Esa lucha El derecho De huelga La jornada De 8 horas Todos esos beneficios Enormes Que tienen Aún aquellos Que están Denostando A la izquierda Que desprecian Y odian A la izquierda Se han beneficiado De la muerte Del sacrificio La persecución La cárcel De miles De millones Diría yo De luchadores Sociales Y gente De izquierda Del mundo Entonces Si estamos En un gobierno De izquierda Un gobierno De izquierda Que podemos Matizarlo Con el término De Es un nacionalismo Democrático Un nacionalismo Revolucionario Que obviamente En poco tiempo No puede hacer O resolver Carencias Que tenemos Desde hace Muchísimo tiempo Obviamente Yo me identifico Con otra izquierda Yo me identifico Con una izquierda De tendencia Social Demócrata Radical Y con Una identidad Indigenista Y cultural De México Es un enfoque Muy diferente Así es Es una izquierda Pues más Apegada A nuestras Tradiciones Culturales Y políticas Del país Entonces Si hay Muchas izquierdas Y los que son De una Quieren que Catalogar Andrés Manuel Como ellos Piensan Hay una izquierda Marginal Este Que Que a veces No hace Ni deshace Pero como Hace ruido No Si Que 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 Se mantiene Siempre Crítica Y hace bien La crítica Siempre nos hace bien A todos Pero La crítica Sin propuestas Y sin resultados Concretos Pues es solamente Pláticas de café Y sueños Guajiros Como dijeran Utopías Que nunca van A tener Una manifestación Concreta En la realidad Un gusto Haberlo Recibido Aquí en Punto Por Punto Doctor Mario Rojas Salva Pues vamos a estar pendientes De este proceso interno De Morena Y nos vemos En otra ocasión Muchas gracias Por esta invitación Y cuantas veces Me invites Será un placer Estar contigo Te tengo un gran aprecio A ustedes dos Les tengo un gran aprecio En Punto Por Punto Y Pues en lo que Podamos colaborar Y transmitirle A la gente Todo lo que Podamos elevar El nivel De política De conocimiento Político Es benéfico Gracias doctor Mario Rojas Salva Punto Por Punto